¡Hay profeta de Jehová! Cristo viene a tu vida, no te vino a atar a la miseria, te vino a sacar de la miseria. Es una persona que tiene propósito para vivir y hay cosas poderosas que Dios va a hacer con usted. El Señor está sanando personas a 10 kilómetros a la redonda de este lugar. Escucho un Juan, un Juan, un John, un Juan, ven acá eres tú, ven acá, corre acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Estaba pidiéndole al Señor, me dice el Señor, tú fuiste un milagro, yo te di una segunda oportunidad. El enemigo quiso matarte pero no pudo porque tengo una unción profética, tengo una unción profética en ti. Tu pasado ya fue olvidado hijo, empezarás de nuevo. Ve otro muchacho, vi dos hombres que se levantaron contra ti. Y vi cómo Dios guardó tu vida esa noche. Porque hubo una mujer que estuvo orando por ti y me decía, Señor guarda John, guárdalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve una segunda oportunidad. ¿Cómo? Ese día me iban a matar. ¿Le iban a atracar? A matar, a matar y el revólver no disparó. ¿Le dispararon? Y no disparó, no. ¿Y no le disparó el revólver? No disparó el revólver. Cristo viene a tu vida, no te vino a atar a la miseria, te vino a sacar de la miseria. Es una persona que tiene propósito para vivir y hay cosas poderosas que Dios va a hacer con usted.